Música Jesús, aquí presente informado Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de ella Milagro de amor tan infinito Es que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeña y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria, de tu magia, estás por él Hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta mesa Porque aunque no soy digna, visitas tú Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeña y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Te doy gracias por llamarme a esta mesa Te doy gracias por llamarme a esta mesa